El 17 de diciembre me detienen, me encarcelaron porque desafía al presidente. Dante se enfrentó al sistema, al régimen. Sin evidencia ni juicio, fue encarcelado y ahí lo mantuvieron por 15 meses. El saber que no pueden bajo ninguna circunstancia cerrar tus ideas, tus principios, tus valores. Y en ese sentido, refrendé y ratifiqué mi creencia en que tiene uno la fortaleza, la claridad y la visión para imaginarse un país diferente. Ser progresista significó estudiar y ser parte del movimiento estudiantil de mi generación, el de 1968. Prepararme, asumir los compromisos con responsabilidad, cumplir mi palabra. Hicimos el recorrido de la fraternidad latinoamericana y conocimos directamente a Salvador Allende. Tuvimos la oportunidad de visitarlo en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. Conocer a Salvador Allende fue de los momentos que más lo marcaron. De él aprendió que por la patria se tiene que estar dispuesto a todo, incluso a dar la vida. Tomamos entonces la decisión de hacer un gobierno muy abierto a la sociedad, con una amplia participación. Y desde luego teniendo muy presente que la cultura es fundamental para la preservación de nuestras tradiciones. Dante se convirtió en uno de los gobernadores más queridos y respetados en la historia de Veracruz. En la actualidad siguen recordando con nostalgia todo lo que se logró durante su administración. Dante tenía claro que el país necesitaba un cambio de rumbo y la cárcel no lo detuvo. Desde ahí comenzó a construir una alternativa política para México, Convergencia. Quiero decirles que cuando uno está en unas cuantas paredes, físicamente puede permanecer ahí. Pero mentalmente, la idea de libertad, la idea de volar por toda la geografía de Veracruz y del país, nadie te la puede frenar. Su visión progresista lo acercó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y junto con Andrés Manuel López Obrador, combatieron el régimen priista. En la ruta trazada, Andrés Manuel fue candidato por Convergencia para la Jefatura del Distrito Federal en el 2000 y candidato para Presidente de México en el 2006. Nosotros somos una fuerza socialdemócrata, es decir, buscamos el estado de bienestar para la mayor parte de la población. Pero al propio tiempo, la definición de políticas públicas es la demostración de que cuando hay organización y resultados vinculados a liderazgo, se puede alcanzar un objetivo que nadie imaginaba antes. Con el cambio de nombre de Convergencia a Movimiento Ciudadano, vino también un cambio en el planteamiento. Abrir las puertas del proyecto a ciudadanos ejemplares y construir un proyecto político nacional desde lo local. Es con esa visión que Dante hace una apuesta, y la empezó en Tlajumulco con Enrique Alfaro, quien en 2012 irrumpiría en la escena política local para más tarde convertirse en la fuerza gobernante del estado. Cuando Andrés toma la decisión de formar a Morena, empieza a agraviar a todas las fuerzas que lo habíamos acompañado. Y precisamente después, cuando quiso que volviéramos a platicar, habíamos tomado la decisión de no hacerlo. Andrés Manuel decidió voltear al pasado. Dante eligió apostar por un futuro mejor para las y los mexicanos. El gobierno de Andrés Manuel está abrazado al pasado. Los cimientos del actual gobierno de la República son los que se construyeron en el priismo más arcaico. No se puede construir futuro a punta de declaraciones. Nos ha enseñado que nunca se deja de aprender, que reinventarnos es caminar hacia el futuro, pero sin alejarnos de nuestros ideales y motivaciones. Gracias a eso, hoy, Movimiento Ciudadano representa una fuerza política que influye y determina la vida pública de México. Tiene claro que, para poder caminar mucho más deprisa, las nuevas generaciones tienen que asumir el rol que les corresponde. Porque las y los jóvenes tienen en sus manos la decisión sobre el futuro que les tocará vivir. En el pasado, se enfrentó al régimen y nunca se dobló. Lo hizo en el pasado con Cedillo. Ahora, en el presente, lo hace contra el autoritarismo. Y lo seguirá haciendo contra todo y contra todos los que pretendan poner su beneficio personal por encima del bien de México. Vale la pena luchar por los ideales que se tienen. Vamos a defender a México las veces que sea necesario. El futuro es naranja.